El diputado Gustavo Viales habló sobre la ley de armas y explosivos. El legislador dejó claro que el resguardo fronterizo en una zona como la sur juega un papel fundamental en la lucha contra la delincuencia. Bueno, es un tema bastante complejo. Nosotros impulsamos una ley para reformar la ley de armas y explosivos entendiendo que el problema de la seguridad nacional no son los tenedores legales de armas, aquellos que son visibles ante el Estado. La dificultad es, por ejemplo, el poco resguardo fronterizo o el poco resguardo costero que es el medio por donde ingresan las armas y son parte del narcotráfico y del crimen organizado. Nosotros impulsamos esta ley que resguarda la parte fronteriza, que sanciona la tenencia ilegal de armas y que endurece también las penas para que la tenencia ilegal sea castigada, pero para que no se venga en detrimento del tenedor legal de armas que al final en cuenta lo que hace ser visible ante el Estado. Viales también comentó a Canal 14 la preocupación que existe en torno al narcotráfico en la región sur de Costa Rica. Es lamentable, es una gran desventaja y la ciudadanía, pues realmente esto es una preocupación con el ministro de Seguridad. Yo he tenido mucha información con relación a esto. Yo presido la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea, se han intensificado los operativos. Nosotros próximamente vamos a tener una visita con la embajadora de Estados Unidos para reforzar el equipo también, el patrullaje marítimo en conjunto, el patrullaje satelital que ayude a técnicamente poder bloquear el ingreso de estas bandas. El legislador espera que con otras medidas se pueda alejar a las personas del fenómeno del narcotráfico. Es una pelea de tigre suelto contra burro amarrado. El Estado costarricense se está fortaleciendo y yo esperaría que también otras medidas, como por ejemplo la recuperación de espacios públicos, la generación de empleo, la educación, ayuden a la juventud costarricense a alejarse de eso y que también la policía pueda hacer su trabajo de control previo. Este año ya son varios los decomisos de droga que se registraron en varios sectores del Pacífico Sur.